Hola a todos, yo soy Mauricio y hoy vamos a encontrar todas las anomalías Ya regresó Mau, en los comentarios, bienvenido de regreso Mauricio Vamos a jugar Shinkansen 0, es como el de las anomalías que jugamos la otra vez Bienvenidos a Shinkansen 0, Shinkansen Es un tren bala básicamente japonés Y tenemos que, oh my god eso está creepy, mira el ojo al niño ¿Cómo abro la puerta? Ah, ok, eh, bienvenidos Retroceda si hay anomalías, perfecto, perfecto Y yo como sé, ah, hola joven Pensé que estaba dormido pero nada más lo veo que está triste Oh my god, esto me recuerda cuando fui a Japón con Wilco Y luego me enfermé y me la pasé todo el tiempo enfermo Pero me acuerdo de estos decintos, ay, hola ¿Cómo te llamas tú? ¿Está un poco pálida es tu hermana? ¿Está un poco pálida tu hermana? Ok, a ver, recuerda, en el 4DE están estos ¿Y el otro señor en qué fila estaba? Bueno, no sé, mira, yo no veo ninguna anomalía Porque acabo de empezar, así que todo se ve bien Todo se ve fenomenal Retroceda si hay anomalías Yo no veo ninguna anomalía, vámonos de aquí No hay anomalías en esta área Ok, sigue avanzando Solo aquí hay anomalías A ver, letrero, amarillo Reservado Vamos a ir a Tokio Tokio, así desde el metro en Japón Aquí hay un gatito, a ver, un Michi Un gatito, todo esto, la 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 Por aquí debería de haber un señor triste, ¿no? Sí, está en el 16 Ah, ventana dice Ok, sí Yo no veo ninguna anomalía Yo lo veo todo bien Y ya se me olvidó en qué asiento deberían de estar estos niños Ah, es el asiento que está abajo de la maleta Ahí están, están igual ¡Ay, ay! ¡Me espantas! ¿Naniste no? Caminando, pero me regresan y me regresan Al mismo tiempo Al mismo lugar Acabas de pasar por aquí hace un momento Sí, yo sé Te estoy, te lo estoy diciendo, niño Oh, me estaba aburriendo porque mi hermana no se despierta Ah, ve si es su hermana, ve si es su hermana ¿Por qué no me dijiste eso cuando te pregunté, niño? No hay manera de que abra los ojos Oh my god Pues dale así un pa Dale un zapeceto para que se despierte Pero ahora tengo que Ahora tengo a ti para jugar juntos ¡No, no! Oh, no, 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 niño Estás muy equivocado y yo me quiero ir de aquí Para terminar el juego Llega al vagón cero Y acciona los frenos del tren en la cabina del conductor Ok, tenemos que llegar al vagón cero O sea, la cabina del conductor y frenar Hay que encontrar anomalías solo en este vagón Y tenemos que llegar al vagón cero Y vamos al vagón siete Y yo no veo animales así que ábrame, por favor En este vagón no hay anomalías Perfecto, perfecto Vamos a abrir esto Ok, vagón siete A ver, debe de haber un señor por acá Dirección Tokio Ok Aquí debe de haber un señor Que se ve normal En la dieciséis, ¿no? Sí, en la dieciséis El señor se ve normal Eh, dirección Tokio Y abajo de la maleta ¡No está el niño! ¡No está el niño! ¡Eso es una anomalía! Regresamos De regreso, de regreso ¿Por qué no está el chamaco? Ok, y entonces deberíamos de pasar al vagón seis, ¿no? Si así es como funcionan estos extraños juegos ¡Vagón siete! ¿Qué hablas? ¡No estaba el niño! ¿What? Ok, este Entonces el niño no es una anomalía No entiendo Ahora no está ni la niña Ah, no está en este vagón Entonces eso no es una anomalía ¿El niño no debe de estar? Ah, como que el niño dijo Ah, juega Ya no juega conmigo Y se fue, ¿no? Entonces el niño no debe de estar Ok, sí El niño no es parte de Vamos al vagón seis Vamos bien Siento que vamos a volar Siento que lo vamos a hacer bien Shinkansen zero Con dirección a Tokyo En la dieciséis Está nuestro amigo Ok Todo perfecto Todo diez de diez Está la niña Yo no veo ninguna anomalía Ok, bueno Pues sigamos Wow Ok, cinco Vamos en el cinco Aquí en la dieciséis Debe estar el joven Dormido igual triste Como siempre Yo no veo nada raro Este juego está muy fácil Nada más tengo que avanzar Y ya, ¿no? Ninguna anomalía ¡No! ¿Qué? ¿Cuál era la anomalía? Me regresó el siete ¡No! Tan bruto No chequé que fuéramos a Tokyo, ¿eh? Ay, tan bruto soy ¿Habrá sido eso? Se me hace raro A ver, ¿tú qué? ¿Tú ahí? ¿Pero qué anomalías tan...? Ok Yo lo veo bien No, no hay nada, ¿no? No hay nada ¿Todo bien? Todo fenomenal Ok, sí Todo estaba bien Vamos a dirección Tokyo Perfecto Y empezamos Veinte, diecinueve, dieciocho Diecisiete, dieciséis Está el señor En la dieciséis Perfectamente triste Con los brazos cruzados Eh... ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! Está raro usted, señor, ¿eh? ¿Y por acá no...? ¡Oh, solo es medio, señor! ¡Oh, my God! Está metido en el piso ¡Qué cosa tan horrible, eh! Esto está anomaloso Vámonos de aquí Antes de que algo suceda, por favor Ok, ok ¡Ah! Me pregunto si hay algo raro aquí No lo sé ¿Será que el señor está parado y está muy alto? Hola, señor ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, señor? ¡Oh, my God! Veo la luz ¡Veo la luz! ¿Por qué brilla, señor? ¡Oh! ¿Por qué brilla tanto? ¿Y acá? La niña ¿Sí? ¿Dormida? Está sentada en el aire dormida Oh, my God Ok Creo que esto es una pequeña anomalía No sé No la noté bien Tal vez Tal vez sí Tal vez no No estoy seguro Vamos a ver Ok Estuvo muy fácil ¡Uy! Veamos el cuatro Ya menos llegamos al cero ¡Gatito! ¡Oh! ¡Gatito! ¡Ese Michi tiene unos ojos medio raros! Creo que esta es una anomalía del Michi ¡Vámonos de aquí! Ok, eso estuvo fácil ¡Uh! ¡Vamos en la tres! ¡Vamos en la tres! Ya menos acabamos El Michi está normal Esto está normal Shinkansen cero Dirección Tokio Todo bien Empezamos desde la fila 20 19, 18, 17 Todo volteando a ver todo ¡Oh, my God! Ya había algo raro ¡Oh, my God! ¡Oh, dude! ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué se siente tan feo esto? ¿Por qué está tan horrible? ¡Oh! ¡Vele las manos! ¡Oh, my God! Tiene un poco negra las uñas ¡Oh! Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya, 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 ya Ya no puedo más ¡Ay! Me da algo horrible Vámonos, vámonos, vámonos Gracias Vagón 2 Gatito Michi Shinkansen cero Dirección Tokio Empezamos en la fila 20 No hay ningún extraño Por aquí Todo bien Fila 16 Está el joven dormido Triste como siempre ¿Tú estás dormida igual? ¿Sí, no? ¿No estás despierta? Está dormida Está bien dormida Y acá el doctor ¿Y esto qué es como? Parece como de una panadería Este anuncio Ok, creo Que no hay anomalías Esperemos que no vaya a haber Una anomalía Por favor, que diga uno En el piso ¿Cómo? Tú te lo juro No había nada raro Pon en los comentarios Si tú viste algo extraño Yo no vi nada raro Este igual está dormido Todo normal Lo veo todo bien Te lo juro No veo nada raro tú Aquí tú ves algo extraño Nada raro Yo no veo nada extraño Yo no veo nada extraño Venga Ok Porque no había nada extraño Por eso no había nada extraño Ok Dirección a Tokio Reservado Gatito bien Ahí descansa Cabezas Ahí Todo se ve Todo se ve bien Oh my god La panadera Salió del letrero Oh No, 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 no Vámonos Larguémonos Larguémonos Adiós a la panadera Cinco Eso estuvo bien Eso estuvo fácil Unos fáciles Necesitamos unos fáciles Para poderlo pasar Cinco Ok Gatito se ve normal Ese monito siempre estaba ahí No estoy seguro Creo que sí Shinkansen cero Dirección Tokio Tienen descansacabezas Sí Este dud dormido Todo bien Sin calcetines Dieciséis No, no, nada raro La cuatro, ah La cuatro está esta Yo lo veo Yo lo veo bien No veo ninguna anomalía Vámonos Avancémonos No, no, no ¿Cuál fue la anomalía? ¿What? ¿Cuál fue la anomalía? No entiendo Es que hay muchas cosas que ver Y luego ni siquiera sé Qué cosas sí cambian Y qué cosas no cambian ¿Tú ves alguna anomalía? Yo no veo ninguna anomalía ¿Está normal? Ok, sí No había anomalía Perfecto Michi Tokio Amarillo Sí, está el monito Ok Shinkansen Condestina Tokio Hay, ah Tres rayas Hay tres líneas de esto Pónganme en los comentarios Todas las veces que he perdido Si ustedes vieron algo Porque yo no veo Nada diferente Dude, está todo igual Está todo perfecto Esa siempre tiene la cara rara Pero creo que es normal Que tenga la cara rara, ¿no? ¿Qué? Estaba mal A ver, hay una luz arriba Dirección a Tokio Reservado Wi-Fi ¿Qué es lo que está mal, dude? Es que no puedo checar Cada ciento, ¿sí? Son mil ocho mil Ok Hay una luz arriba Y están estas tres líneas aquí Debe de estar Correcto Retroceda si hay anomalías ¿Por qué dice uno? Esa es una anomalía, ¿no? Normalmente debería de decir siete O sea, el mismo número de aquí Debe de decir Eso es una anomalía Amigos míos ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok Dirección Tokio Reservado Oh my god Eso me costó mucho trabajo Este es normal Este es normal Todo se ve bien Hay unas anomalías Muy sutiles Sutiles Ante todo Debe decir que no estaba Ok, si está Duda, ahora sí Seis Ok, dice seis ahí No chequeé cada asiento Pero todo se ve bien Así que avancemos ¿Qué fue? Es que el problema es que no te dice Estás bruto por esto No, 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 no Oh my god Me voy a volver loco Señor Ah, mira No tiene maleta arriba La única maleta en todo el vagón es esa Ah, me voy a volver loco Es que sí Son esos numeritos Está cañón Te lo juro Te lo juro que no se ve nada mal Todo está perfecto Cero anomalías Cero anomalías No, no O sea, ¿qué? Ok, sí, perfecto No anomalías Wi-Fi Reservado Chinganzo en cero Dirección Tokio Solo hay una maleta Hay tres líneas abajo Me estoy volviendo loco Es que, dude Siempre que digo Está todo normal Nada Está normal Está normal Está normal Vámonos Vámonos de aquí Te lo juro que si no está normal Me va a dar Todo se ve perfecto Yo lo veo todo 10 de 10 Este dude nunca cambia Oh my god Oh my Qué cosa tan más fea Vámonos Larguémonos de aquí Ya quiero pasar este juego Por favor Cuatro Cuatro Nos faltan Nos faltan cuatro Nada más ¿Sabes qué? Creo que le debería de dar dos vueltas Porque ese no lo hubiera visto de ninguna manera Este señor está bien No hay ninguna maleta Todo se ve perfecto Perfecto Dormida con la pata derecha Yo lo veo bien Vamos a dar una caminata al revés En caso de que alguna cosa extraña aparezca Todo normal, ¿no? Lo veo bien Lo veo normal Shinkansen cero con destino a Tokio Dirección Tokio Venga Vámonos Está bien No hay ningún issue Ningún problema Vamos Por favor Tres Venga, venga, venga Este es nuestro Este es el nuestro Todos los stickers en su lugar El Michi no tiene ojos raros Y empezamos La búsqueda implacable Todos tienen Dos Eso es una anomalía Eso es una anomalía Oh my god Es que ves Son cosas tan pequeñas Que yo ni en cuenta me hubiera No Ni cuenta me hubiera dado Viendo así No te das cuenta Tienes que voltear a ver la ventana Oh my god Ok Vámonos de regreso Perfecto Lo estamos haciendo increíble Dos Dirección Tokio No hay maletas más que la de hasta allá TH TH E A HD AT DE TH No Está mal Está mal Debería decir ABC Y luego DE Como aquí En negro No, 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 no Estamos mal Estamos mal O sea que estamos bien Ya me lo vamos a lograr A ver Ok, queda uno Queda uno Uno más Shinkansen cero Dirección Tokio Si dice Shinkansen cero ¿Verdad? Shinkansen cero Free wifi Todo se ve bonito Todo se ve perfecto No hay ningún bicho extraño en la ventana Ni acá tampoco Este Tal vez Valga la pena Que le eche mucho más ganitas Estás en la 16 Con tu Ok Porque es el último Si lo hacemos bien A ver No hay nadie abajo de los asientos Le voy a dar varias vueltas Son tres líneas de igual Pam, pam, pam En la 4 Con los pies cruzados La niña dormida Estos son los más difíciles Estos Híjole El Doctor 35 Y esto está bien Vamos a checarlo Vamos a checar todo Ya lo veo Que seguro me pasé algo súper obvio Y todos en los comentarios Dán No, Plechito Eres un bruto Creo que está bien, amigos Creo que Creo que no hay ninguna anomalía Sigamos Prosigamos No me fijé en el número de abajo del piso No me fijé Estamos en el 0 Pero Aquí también puede haber una anomalía Si lo logro Voy a llegar a la locomotora Ok Shinkansen 0 Dirección Tokio Reservado Shinkansen 0 Dirección Tokio Todo se ve bien Por favor A ver DE1920 Ok No hay maletas, ¿verdad? Este señor Siempre igual No hay ninguna sola maleta Hay una luz arriba Lo veo todo bien, ¿eh? A ver Voy a ir así primero En la ventana no hay nada, ¿eh? Pam, pam, pam 5, 4 Todo se ve bien De ese lado Y aquí Reservado Aquí no, el letrero del wifi Estaba ya Mira, la verdad es que No sé Ya quiero salir de este lugar Ya me está dando algo Por favor Creo Creo que no hay anomalía A menos que esté yo muy bruto Por favor Please Please Había un reflejo en la pared, ¿verdad? Había un reflejo en la pared Vamos a hacerlo rápido Reservado Dirección Tokio Ok No veo nada raro Yo No lo puedo creer Me va a dar algo Me va a dar algo Te lo juro que me va a dar algo ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Por qué no puedo tocar esa anomalía? ¿Por qué no puedo tocar esa anomalía? Que está Aunque ni voltees Está Oh my god Oh no, 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 Bien cerrada, voy a ir con mi instinto Creo que siempre la tiene bien cerrada Todo bruto, todo bruto, mi instinto Está todo bruto Ojitos, ok, los ojitos Eso los conozco, ok, los ojitos están Vamos a regreso, el gato está bien Esto está bien, Shinkansen 0 Dirección Tokio Acá está bien, los números también Tiene abierta la camisa, como siempre Bruto Pledge, y acá, ¿qué? ¿Qué es eso? Oh my god Eso es una anomalía Vámonos de aquí, al fin que no quería Ganar, quería ver más anomalías, quería ver Qué pasaba, vámonos, ok Perfecto, 5, gato bien Todo bien, acá está perfecto En la 16 Está el señor, perfecto No hay ojitos No hay un señor raro abajo, no No, 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 en la 4 está la niña Con el pie chueco, no hay Cosas extrañas por acá, dice 5 Ahí, está todo bien, dirección Tokio, el wifi está del lado izquierdo En efecto, entonces Estamos bien Ok, el señor lo veo despierto, ¿eh? Señor, está usted despierto Qué cosa tan milagrosa Oh, pero sigue triste, ¿eh? No se ve muy feliz Sigue viendo, se me dio raro Señor, vámonos de aquí Venga, venga, venga Va a ser el 3, va a ser el 3 Si se puede, papus 3 A, B, C, T, H, T, H, E, A Ok, esta nos la conocemos Vámonos, vámonos de regreso 2 T, E, D, E, D, E, D, E, A, B, C, A, B, C Gatito normal Shinkansen 0 Dirección Tokio Ok El señor está dormido No hay cositas raras en la ventana Me hubiera fijado en qué asiento estaba el señor raro este 4 Está dormida La niña igual No hay cosas extrañas por acá Dudes que yo lo veo bien Estos son los peores En los que crees que todo está bien Aquí hay 2 ¿Y ese qué número dice? 2 también No hay ninguna cosa extraña En ningún lado No hay agua entrando por la ventana No hay ningún reflejo raro ahí Vámonos Por favor, por favor Que diga uno Por favor, que diga uno ¿Cuál era la anomalía? Estos letreros No me he fijado en esos letreros Nunca Me va a dar Me va a dar algo Me va a dar algo, eh Está súper difícil Ah, ok Está la panadera ahí Vámonos Me va a dar algo No puedo No puedo con mi vida Triqui, 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 triqui Dirección Tokio No hay anomalías O sea, está igual Está perfecto todo Está todo perfecto A menos que esa flecha Pero no me acuerdo No me acuerdo si esa flecha Es al revés o no Mira, sabes qué Vamos en el 6 De todos modos Lo vamos a averiguar No pasa nada A ver 5 Ok, sí Siempre está al revés la flecha Qué bueno Bueno saberlo Bueno saberlo Todo correcto Shinkansen Cero dirección Tokio Ya, por favor Ya, por favor Llevo aquí demasiado tiempo Imagínate estar atrapado así En la vida real Y nada más es una desesperación horrible Y no te puedes ir a ningún lado Oh my god Qué cosa tan horrible sería eso Dude, es que Debe de haber unas cosas tan pequeñas Tan pequeñas que ni cuenta te das Esto está horrible Odio este juego Todo se ve normal Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Sí! Ya me quiero ir a mi casa Ya me quiero ir a mi casa Shinkansen cero Dirección Tokio Eso ni cambia, ¿verdad? Nunca ha cambiado Estas luces no parpadeaban Mira, ya ni sé Todo normal El señor está dormido Las manos Ok, las manos Fácil, fácil Así las quiero Todas las anomalías Las quiero así Tres Ok Ese no debería de estar allá Este dude debería de estar del otro lado Qué fácil Qué sencillo Vámonos aquí Ahí hasta el gato está al revés Todo está al revés, dude Oh my god Y esto va al revés Oh, está al revés todo el vagón No, no, no Vámonos Larguémonos Larguémonos Ok Los gatos Los gatos del ojo Los gatos del ojo Están mal Vámonos Otra fácil, por favor Dirección Tokio Oh my god No Reservado Shinkansen Shinkansen No hay ojitos raros, ¿verdad? No hay ojitos raros No hay anomalías, ¿verdad? No hay anomalías en ningún lado Ya, tengo que hacer esto bien Porque si no se me va a dar algo, eh Todo se ve bien Por favor, que diga cero Por favor, que diga cero Por favor, que diga cero Sí Ay, algo súper obvio Por favor, dirección Tokio Algo súper obvio, please Ok Sí Gracias Gracias, buen señor No sabe la felicidad que me da verlo ahí abajo Larguémonos de este maldito tren No El cuarto del conductor Todavía no acaba No puede ser Dirección Tokio Me va a dar algo Me va a dar algo Shinkansen cero Dirección Tokio Pensé que ya habíamos logrado Oh my god Por favor, que la niña esté despierta O alguna cosa así fácil de encontrar O que esté el... ¡Ah! ¿O sea, sé que me voy para atrás o qué? Ah, no, no puedo No puedo ir para atrás Ok, no puedo ir para atrás Eso está bien Solo puedo ir hacia adelante Accidente Con víctimas No ¡Ay, niño! Pero mírate Lo has conseguido Lo logré, señor Digo, niño Ya estás buscando la salida Ya me quiero ir a mi casa Pensaba que aquí estaría la cabina del conductor No, niño Gail, ese es el baño No sos de bruto Bueno, ¿sabes dónde está la cabina del conductor? Sí, ahí al frente Pasando los vagones verdes Te dije después del vagón cero Pero me refería al vagón cero de los vagones verdes No me estés diciendo esto, por favor, ¿eh? Bueno, quizás no me explique muy bien Si ves una anomalía Continúa hacia adelante Si no hay, vuelve hacia atrás No me estés diciendo esto Una última cosa Si te equivocas tres veces El fantasma vendrá a por ti ¡Es en serio! Yo pensé que ya habíamos acabado ¿Por qué estamos hablando aquí? No sé, ¿no te parece...? Sí, me parece extraño Pero tú eres el que me habló a mí Tú, niño, me hablaste a mí Por eso está extraño Entrémonos en terminar el juego Ya, por Dios, sí Ok Nos vemos en el vagón cero Niño, la verdad es que no te quiero volver a ver en mi vida ¡Oh! Primera clase, ¿ves? Lo voy a dejar aquí Y si les gusta Hago este otro video El de primera clase Porque si no me voy a volver loco Así que no olvides darle me gusta Y nos vemos Bye ¡Pum!